Bueno, hola a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Para mí una gran alegría recibir a Reinaldo en Buenos Aires y acompañarlo en la presentación de su libro. Aquí hay muchos amigos y lectores de Reinaldo seguramente, así que no hace falta la presentación más convencional. Pero para los que no, empecemos por decir que no es fácil resumir la muy variada y polifacética obra de Reinaldo, que es ensayista, narrador y músico. Y para quienes todavía no lo conocen, Reinaldo es rosarino y acaba de presentar su libro por allá, en medio de las cenizas, parece. Y se doctoró en la Universidad de Nueva York, enseñó durante muchos años en la Universidad de Pensilvania y en otras universidades, y vive desde hace 30 años en Nueva York. Y digamos que escribió algunos de los ensayos, creo yo, en español, más iluminadores e influyentes de las últimas décadas, detectando y analizando líneas de renovación de la ficción y del arte contemporáneo, estética de la emergencia, espectáculos de realidad y estética de laboratorio. Y también un ensayo sobre Warhol, que todavía no ha publicado, pero que todos esperamos. Entre tanto, y para imaginarlo, les recomiendo mucho un ensayo brillante que escribió Reinaldo sobre la última retrospectiva de Warhol, que publicamos en nuestra revista Otra Parte, porque además de todo, tenemos el gusto de que colabore con Otra Parte. Pero bueno, desde hace muchos años, paralelamente al ensayo, Reinaldo también escribe ficción. No solo nos sorprendió con su primera novela, La Euforia de Baltasar Blum, sino con una serie de ficciones originalísimas, también inclasificables, Tres Vidas Secretas, Rockefeller, Walt Disney, y Osama Bin Laden, y un prólogo a los libros de mi padre, que me parece a mí, pero de eso podemos conversar después con Reinaldo. De algún modo, cada uno a su manera preparan esta trilogía en marcha sobre los Estados Unidos, que se abrió con los hombres de Rusia, se continúa con este libro que presentamos hoy, Atlas del Eclipse, y se cerrará con un tercer volumen, del que espero también nos vas a contar algo. Pero bueno, estamos hoy aquí para hablar del Atlas del Eclipse, y quiero empezar por decir así, sin más, que es un libro realmente extraordinario, en todas las acepciones posibles del término. Un libro de esos que suceden, que son únicos, que suceden rara vez, y creo no equivocarme si digo que soy una de las primeras lectoras del libro, por lo menos aquí en Buenos Aires, porque tuve la suerte de que el editor de la colección, Jorge Carrión, me lo trajera cuando vino a Buenos Aires, y lo leí en ese estado hipnótico con que uno lee los libros que realmente cuentan, y desde entonces me alegro que se haya finalmente distribuido aquí, porque desde entonces no hice más que recomendarlo. Pero bueno, voy a tratar de argumentar el entusiasmo y el adjetivo para después conversar un poco con Reinaldo. Y si digo argumentar el entusiasmo es porque Reinaldo es un amigo y hay razones más subjetivas que no voy a ocultar, pero otras más objetivas, creo yo, con cierta distancia crítica que resultan de la lectura y voy a compartir mínimamente con ustedes para después hablar con Reinaldo. Del lado de las subjetivas, creo que he leído casi todos tus libros, Reinaldo, siempre con mucho interés, no solo porque es un amigo, sino por cierta sintonía con esa mirada abarcadora que va de la literatura al arte contemporáneo, y sus ensayos han hecho dialogar la ficción con el arte contemporáneo, un diálogo en el que siempre vi un compañero de camino. Pero en este libro en particular creo que las afinidades son más. En primer lugar, un libro sobre Nueva York, una ciudad que yo creía conocer bastante hasta leer el libro de Reinaldo y por la que tengo debilidad, pero como le contaba recién a Arturo, la ciudad en la que yo estaba por azar cuando se desató la pandemia y donde especulamos después, Reinaldo, que por suerte cancelamos un encuentro porque si no hubiese contagiado de Reinaldo. Quiero decir, la ciudad que recorre Reinaldo es la que yo había abandonado precisamente en ese momento. Pero además otras afinidades. Por un lado, el lugar central que ocupan en el libro no solo Poe, sino una novela por la que también tengo debilidad, el gran Gatsby, y enseguida voy a volver a eso. Y por último, una suerte de paralelismo. Es cierto que la pandemia está en el origen del libro y todos sabemos que la pandemia fue, para decirlo con un término de Marcel Mauss, un hecho social total que nos tocó a todos en todo el globo y que sincronizó el tiempo de todos. Pero me conmovió particularmente que mientras Reinaldo caminaba compulsivamente por Nueva York y escribía su libro, yo también escribía mi último libro, impulsada probablemente por la misma conmoción de ese momento único y cierta urgencia frente a un mundo que veíamos descalabrado. Y lo más importante de todo esto, pensar en la escritura o el ensayo, la ficción, la literatura, el arte, como una especie de tabla de salvación en medio de esa catástrofe. Pero todo esto, como les decía, me parece el sustrato anecdótico personal de la lectura que solo traigo para separarla, deslindarla y resaltar la experiencia un poco más distanciada que siempre acompaña a los críticos y que es la que realmente cuenta. Y me gustaría apuntar solo unas notas para volver al calificativo inicial, el libro extraordinario. Para los que todavía no leyeron, Atrás del Eclipse es como el resto de las ficciones de Reinaldo, un libro difícil de clasificar, mezcla de crónica, ensayo narrativo, ensayo crítico, libro de viaje, performance, trance lírico. Y aún así, un recuento expansivo, proliferante, muy generoso, de unos 100 días del 2020, desde fines de febrero, el momento en que yo dejé Nueva York de ese año, en que Reinaldo se contagió del COVID y sufrió los efectos, si le creemos, por lo que cuentan en el libro, bastante arrasadores del coronavirus. Y como todos sabemos, Nueva York se convirtió en una especie de vórtice de la pandemia. Hasta un despertar, 100 días decía, un despertar masivo de la vida pública, una vuelta, una explosión de rabia que sacó a la ciudad de ese limbo, de ese letargo, las manifestaciones que se sucedieron después del asesinato de George Floyd. Entonces, inspirado por una breve crónica que escribió para Clarín, en esos días, Reinaldo se dedicó a caminar incansablemente, 10, 15 kilómetros por día, con, dice en el libro, y después le podemos preguntar, decisión fanática. Y a tomar fotografías compulsivamente, y de esas fotografías, 70 u 80 aparecen en blanco y negro con algún tratamiento, y también te voy a preguntar sobre eso, en el libro. Al mismo tiempo que releía la obra completa de Edgar Allan Poe, la que no leímos, incluso los buenos lectores de Poe. Poe que, por azar o por fatalidad, vivió en el mismo terreno donde vive hoy Reinaldo. Pero lo que vuelve realmente extraordinario su recorrido por la ciudad, no es solo la ciudad transformada por los efectos de la pandemia, sino la pandemia como un vector, como una brújula un poco fantasmal que los lleva a apartarse de los recorridos más conocidos y más transitados de la ciudad, digo, la ciudad de todas sus figuraciones míticas, para recorrer no solo las inmediaciones de hospitales, hospitales de campaña, morgues improvisadas, barrios de viviendas populares, los projects neoyorquinos, donde viven los más castigados por la pandemia, sino también lugares anodinos, o incluso lo que Rem Colha llama junk space, de las ciudades, el espacio chatarra, esos lugares que van dejando las grandes metrópolis en los márgenes y que por lo general no se recorren o están un poco vedadas al caminante. Todo esto hasta tratar de acercarse, todo lo que puede, al lugar, diría más ominoso, de la ciudad durante la pandemia, que es la isla de Hart, una isla que en algún momento fue un presidio en la que se enterraban en ese momento, en algunos casos temporariamente, los muertos no identificados de la pandemia y venían a sumarse al millón de muertos que se dice que se fueron acumulando en sucesivas plagas y catástrofes en esa isla, una isla de huesos, que creo yo es una perfecta sinécto de ese recorrido fantasmal que hace Reinaldo entre la vida y la muerte en esos días y define también ese limbo en que transcurre el libro. Y voy a destacar tres o cuatro rasgos que me parece que vuelven al libro tan único. Y por supuesto después vos podés estar de acuerdo o no, me contás. En principio el tono de esa voz que nos acompaña desde el principio al fin, que consigue darle fluidez a esa inestabilidad genérica de la que hablaba cuando decía que era un libro difícil de clasificar, difícil de definir por su género, y una inestabilidad que Reinaldo va descubriendo también cuando relee la obra completa de Poe. Y me parece que esa fluidez es lo que consigue reunir la experiencia personal durante la caminata, el tono emocional y compartirlo con el lector en una especie de performance de esa caminata, como si fuera el fluir de la conciencia del caminante y a partir de ese fluir de la conciencia consiguiera reunir a través de lo que le va saliendo al paso en la caminata muchos hallazgos sorpresivos, pero también sucesos históricos de la ciudad, recuentos biográficos de Robert Moses, de un predicador evangelista, de la saga completa de los Trump, de la familia Trump, y hasta de la cantante Blondie. Bueno, la cantante... De la cantante. Exacto. Sus monumentos, sus parques menos célebres, todo trabasado por lecturas literarias, sobre todo, como decía, de Poe y de Fitzgerald, pero también de Borges, de Dante, en fin. Y al mismo tiempo darle rienda suelta al lirismo del lenguaje, a la imaginación metafórica, y me parece, obviamente, hay un gran trabajo de composición por detrás, pero Reinaldo consigue darle una fluidez, como decía, que invisibiliza ese trabajo de composición. Un tono que, como dijo el maestro Piglia, ya sabemos, lo es todo. Cierta música de la prosa que hace avanzar la escritura y la define. Pero también quería destacar, y creo que, por lo menos en lo que leí sobre el libro, no encontré este comentario, es que en ese tono hay una rabia, una ira apenas templada, trato de describirlo así, es un poco oxímoron, pero bueno, que se va facetando, sobre todo, frente al reparto escandalosamente desigual de la ciudad. Por un lado, los multimillonarios de Hudson Yards, de las mansiones de Long Island, incluso en una de las mansiones donde parece que Reinaldo se contagió, del nuevo corredor de los multimillonarios, y por otro lado, los desposeídos de Queens, de Corona, de Harlem, del Bronx, de Coney Island. Todo, por supuesto, vuelto más dramático y más trágico durante la pandemia. Pero también una ira contra el personaje político más fatídico del recuento, por supuesto, Donald Trump, ya en el ocaso, en este momento, cuyo ascenso seguramente inspiró el libro anterior, Los hombres de Rusia. La verdad que no sé si se ha dicho hasta ahora, y no sé si Reinaldo está de acuerdo, pero por eso quería destacarlo, creo que Atlas del Eclipse es, a su manera muy personal, un libro visceralmente político. Y quería reunir este punto con otro. Cierto que, como decía la lectura de Poe, se va entramando en todo este recorrido, está perfectamente entramado con el resto, con la caminata, y le da ese tono un poco alucinado, desde la enfermedad y la claustrofobia del comienzo, a las apariciones un poco fantasmales de cementerios, bosques, monumentos, y le da esa cualidad de limbo, de pausa, de la que habla el libro, entre la vida y la muerte. Y si se quiere, también le da su vuelo literario y su hondura más metafísica, por decirlo así. Pero creo, por lo que decía antes también, que el diálogo más profundo del libro, y hasta cierto punto su matriz es el Gran Gatsby. Reversionado, si se quiere, en ese recorrido desde esa mansión en la que Reinaldo se contagia hasta los lugares más oscuros de Nueva York, reversionando, decía ese ir y venir entre las mansiones aristocráticas de Long Island a Manhattan del Gran Gatsby, con, recordarán, el Valle de Cenizas en el centro, ese Valle de Cenizas que en los 20, como cuenta Reinaldo, era el virtual basurero de la ciudad, el lugar de los desclasados, y simbólicamente en la novela, el fracaso del gran sueño americano. Coincidentemente ahora, el lugar geográfico con las estadísticas más altas de contagiados y muertos, el Valle de las Cenizas. Y recordarán, quienes leyeron la novela, el cartel del oculista, el doctor Eichelberg, esos ojos que miran el Valle de las Cenizas, en el Gatsby, y creo que ahora vuelven a aparecer en el libro y se resignifican como una mirada también fantasmal en ese mundo abandonado por los dioses de la ciudad azotada por la pandemia. Por todo esto, una última nota para no extenderme demasiado. Más que pensar en el atlas, en el caminante del atlas como un flaner, una figura que ya sabemos que Baudelaire y después Benjamin, leyeron precisamente en Poe, pensaba en las caminatas de los, y ya me dirá Reinaldo, de los situacionistas y la psicogeografía. Esa mezcla de geografía y psicología, porque aquí, por supuesto, ya no se trata del hombre en la multitud, del flaner que leyeron Baudelaire y Benjamin, sino más bien lo contrario, el caminante en una ciudad vaciada que camina como, creo yo, como al modo de los situacionistas para leer la ciudad de otra manera. Para decodificar la ciudad con un catap, digamos, inesperado, un poco al ritmo de esa desorientación espacial y temporal. Y, por eso pienso en los situacionistas, descubrir la verdadera estructura oculta de la ciudad. La caminata de la psicogeografía como una forma de la insurgencia, como un viaje en el tiempo, capital para entender la trama entre la historia y los mitos de los paisajes urbanos. De ahí que, aunque lo parezca, me parece que el Atlas de Reinaldo no es un libro sobre la pandemia y el eclipse del título es un verdadero eclipse que al mismo tiempo oscurece e ilumina de otra forma la ciudad, los Estados Unidos y nuestro tiempo. Pero bueno, estamos acá para conversar con Reinaldo y Reinaldo quería, para empezar, traer una serie de preguntas que vos mismo te haces en el libro. Pero bueno, te dejo empezar a vos y después te hago la pregunta. Gracias, Graciela. Por supuesto, es una lectura muy reveladora y algunas de las cosas que mencionaste supongo que están dando vueltas allí, pero me ayudas a precisarlas muy bien. y me alegro mucho de mencionar la rabia como afecto en el libro porque sí, porque creo que está allí. En cierto modo, yo experimenté la escritura de este libro como un evento de una intensidad mucho mayor que la de otros libros, excepto tal vez un libro que escribí hace algunos años sobre mi padre. Como en aquel libro que escribí sobre mi padre, el signo de la intensidad afectiva del proceso es una cierta indiferencia respecto a la forma, por lo menos en el curso del proceso, eso aun cuando el libro en última instancia se cierra en algún sentido. Y la rabia era una de las emociones dominantes, por supuesto, durante aquellos tres meses en los que, para subrayar lo que dijo, el modo como Graciela describió el libro es el resultado de una serie de caminatas efectuadas durante un poco más de tres meses, unas tres meses entre febrero y junio del 2020 y que comenzaron inmediatamente después de que me curara de una enfermedad severa. Efectivamente. Y severa sobre todo, bueno, algunos de ustedes habrán tenido COVID, no sé si alguno de ustedes tuvo un caso serio de COVID, pero para mí en los primeros días, sobre todo el signo más fuerte de la enfermedad fue una fatiga y una extenuación muy mayor a la que haya experimentado antes y que me privaba prácticamente del uso del cuerpo, lo cual me llevó, un poco en el delirio, a leer de nuevo un cuento de Edgar Allan Poe, El entierro prematuro, del cual mi madre era fanática y que usaba para reforzar todo el tiempo su terror de ser enterrada a vida. Ese cuento, por accidente, había sido escrito en mi casa. Es decir, en el edificio donde yo vivo está construido sobre el terreno de una granja en la cual Poe vivió durante un año casi con su esposa y su tía, con los que viajaban por todas partes, y allí escribió El entierro prematuro, El cuervo, un montón de crónicas, ¿no? Y a partir de ese momento, Edgar Allan Poe se convirtió en una suerte de lente para observar la ciudad, la ciudad de la pandemia, pero también en un modelo, ¿no? Porque como también Graciela dijo, nosotros leemos, asociamos a Poe con una parte pequeña de la obra de Poe, con los cuentos de terror, sobre todo, y a veces algunos de los poemas. Pero la obra de Poe es una obra multiforme donde los cuentos de terror, los cuentos cómicos, los poemas, las crónicas, los ensayos, forman un continuo que yo jamás había abordado en su totalidad y que me parecía un modelo formal para la asociación en el libro de un registro informativo, historia de Nueva York, datos de la pandemia, un registro de fabulación, ¿no? Y por momentos es un registro lírico, pero siempre con un alto, en mi experiencia, un fuerte contenido emocional, por lo cual yo tengo que decir que por otro lado, Atlas del Eclipse es de todos mis libros y solo comienzo a entender ahora, probablemente el que más me haya cambiado, a pesar de que fue escrito rápidamente, o tal vez por eso, pero el primer libro que me deja con la sensación de que ya no puedo escribir como escribía antes y que ya no quiero escribir como escribía antes también, pero sobre todo que no puedo escribir como escribía antes. lo que aumenta nuestra curiosidad sobre el tercer volumen. Bueno, y lo que aumenta mi incertidumbre respecto a cómo escribir el tercer volumen. Bueno, ya me parece que me perdí, pero... Por la rabia. Ah, por la rabia, pero... Y en el curso de esas caminatas decía al principio caminé por Manhattan un poco, luego por... en ciertos lugares de Manhattan tomados por la pandemia, pero cada vez más en dirección al conurbano neoyorquino. No dijiste... Graciela, lo que me dijiste conversando en Nueva York es que esta era una visión sudaca de Nueva York. Eso lo tenían en una pregunta. Eso lo tenían en una pregunta para no extenderme. Porque efectivamente... Y lo extendí. Ok. Sudaca y Rosarina. Exactamente. oblicua del oblicuo. Exactamente. Porque en el proceso de explorar Nueva York, sobre todo en los margens de Nueva York y leer la historia de Nueva York, sobre todo la historia de ciertas partes de Nueva York, de Queens, del límite con Long Island de partes del Bronx, Nueva York era un pantano esencialmente. Manhattan tiene una base de roca y allí se construyó. Queens, todo lo que hoy es Queens, era lo que ahora llamamos aquí humedal. Y en los bordes de Manhattan el paisaje es un paisaje de juncos y de mareas lentas y de inundaciones y todo esto. Es decir, pasaje rosarino que me atraía como un imán. Entonces, era de alguna manera el proceso, en el proceso era descubrir espacios familiares de una manera extraña, descubrir lo que nunca hubiera esperado nuevamente, Rosario en Nueva York. Bueno, eso responde un poco a estas preguntas que vos mismo traés en el libro y por ahí pueden reunir la rabia con la visión Rosarina de Nueva York. Vos decís en un momento ¿por qué se me dio por pasarme meses recorriendo la ciudad? ¿Qué misión pensaba que cumplía? ¿Qué recompensa recóndita buscaba? Bueno, por supuesto el libro es una respuesta a esas preguntas por lo menos o por lo menos es lo que vos proponés, pero contanos ahora qué recompensa recóndita buscaba. Bueno, no lo sé, es interesante porque cuando dijiste rabia, ¿estoy hablando bien con esto? Sí. cuando dijiste rabia pensé en Martínez Estrada, pensé ¿qué es esto? Totalmente. Y la experiencia de la caminata era continuamente ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué son los camiones llenos de cadáveres en medio de la calle? ¿qué son los galpones frigoríficos con también repletos de cadáveres? ¿qué es el cementerio de indigentes en el borde de la... ¿qué es esto? ¿qué es el hospital de campaña? ¿qué es todo esto? ¿y qué soy yo y qué hago acá? ¿no es cierto? No, ¿qué hago en Nueva York en el sentido de por qué vino o algo parecido, ¿no? Pero también. Pero también. Pero sobre todo ¿qué es esto? ¿y por qué lo hago? Fue claro desde el comienzo para mí, para mantener la cordura. ¿no? La recompensa que obtuve fue conservar la cordura, sobre todo. Y vos decías también que mientras estabas enfermo y un poco por vinculando lo que decías de los miedos de tu madre, caminar fue un remedio contra esa claustrofobia, ¿no? Exactamente. Hay que aclarar que en Nueva York era posible caminar sin pedir permiso como sucedía, creo, por lo menos en Europa y creo que también acá veías mucha gente caminando los perros o te recomendaban que no te acercaras a nadie pero si ibas caminando por ahí nadie te preguntaba nada. Yo si bien no había ninguna certeza sobre el coronavirus, los médicos con los que hablé me dijeron que a menos que fuera un virus completamente diferente que otro virus conocido seguramente tendría inmunidad por al menos algunos meses, ¿no? De modo que no tenía demasiado miedo de contagiarme pero me movía y el procedimiento era que me tomaba un Uber a un determinado lugar y decía aquí empiezo y allá termino ¿por qué allá? A veces no era claro pero lo que dijiste del flanero y de los y de los situacionistas también me parece me parece muy atinado porque varias veces en España en entrevistas me hicieron me hicieron la pregunta de si el app es flanero ¿no? Pero la imagen en todo caso que yo tengo del flanero como caminante deliberadamente lento esteticista y ¿no? no no corresponde mucho a mi experiencia de estas caminatas que eran rápidas que tenían algo de huida también de fuga un espíritu como de fuga de fuga de fuga menos naturalmente de Nueva York que de fuga de la de la angustia ¿no? y y que y que y que tenían una suerte de y yo hablo allí de misión es porque la experiencia era la de una misión a cumplir que nadie me pedía naturalmente ¿no? pero pero que también estaba acotada por el tiempo ¿no? lo que estaba sucediendo era excepcional ¿no? lo que estaba sucediendo era excepcional y no iba a suceder para siempre ¿no? en Nueva York la crisis fue brutal ¿no? los hospitales desbordados los cementerios intuos los 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 la incertidumbre total el gobierno federal ausentándose Trump ¿no? ¿me contás de por ejemplo esos edificios de gente muy mayor en Coney Island por ejemplo es terrible las cifras de un enfermero para cien ancianos abandonados claro y de todo esto por otro lado no 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 hubo registro ¿no? no era fue una en el el modo como lo vivimos en Nueva York es están en los hospitales la gente se muere pero era como si ¿no? suceda ya ¿no? en ese en ese sitio y estamos todos adentro nosotros y está bien pero eso no era cierto ¿no? ibas a los barrios de donde viven los los repartidores de comida los ¿no? muchos casos inmigrantes ilegales y había una actividad enorme en la calle ¿no? quiere decir la cuarentena fue posible para nosotros habitantes de Manhattan de clase media y media alta porque otra gente estaba en la calle ¿no? y y a esta gente la veías pasar en bicicletas o en o en o en camiones llevando trayéndote la comida trayéndote todo lo que necesitabas para quedarte en casa pero allí la gente cocinando la gente ¿no? y y quiero decir eso cuando 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 decís la rabia parte de la rabia hay que decir con nosotros como grupo ¿no? ¿cierto? con nuestra cuando comencé a leer los textos que salían de la cuarentena sobre todo de escritores eran usualmente la melancolía de estar encerrado ¿no? todo esto y sí está bien pero lo cierto es que estar encerrado era un lujo ¿no? y y y eso y esa y esa y yo sentí muy fuerte el el aislamiento del mundo literario respecto a la realidad neoyorquina en ese momento la la dificultad de reconocer las condiciones las condiciones que hacían posible que escribiéramos diarios de la pandemia ¿no es cierto? lo que nadie estaba mirando digamos exacto y y pensé también desde el comienzo que que escribir una crónica de alguna manera de esa de esa situación era algo que alguien tenía que hacer y ese alguien era yo porque había caído y estaban las circunstancias era tal claro que yo nunca fui un escritor sacrif cronista o un escritor o un escritor que se prive del placer ¿no es cierto? de escribir ¿no? y y y y es un ensayo de es un ensayo de hacer literatura sobre lo inmediato también ¿no? pero parte de la misión creo y de la rabia también era tenía era era eso ¿no es cierto? hay no no la pandemia no significa el encierro significa el encierro para nosotros ¿no? la pandemia pero significa otra cosa allá ¿no es cierto? otra cosa allá y allá y allá y ahí es y allá donde la gente se moría era porque la gente no se podía encerrar o porque estaba encerrada en lugares tan hacinados que no ¿no? bueno y también eso te abrió a recorrer la ciudad que seguramente en 30 años no habías visto ¿no? no y la rabia la rabia también debe surgir de eso de ver de ver esa desigualdad flagrante digamos entre Corona y Hudson Yards que es obscena en Nueva York es obscena el corredor de los multimillonarios sí es obscena en todas partes creo me parece ¿no? pero Nueva York sí es 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 en Nueva York y la pobreza es en parte también más invisible porque en gran medida los trabajos más peor pagos son hechos por inmigrantes ilegales ¿no? de todas maneras otro aspecto en el cual el libro me cambió es precisamente mi relación con Nueva York ¿no? pero Nueva York es una ciudad muy difícil como todas las ciudades que tienen grandes mitos ¿no? como habrá sido París en el siglo XIX en Nueva York en el XX y para mí como le decía Arturo mientras caminábamos Buenos Aires yo no yo no yo siempre me he sentido afuera de Buenos Aires y todavía hoy ¿no? tal vez sea un problema mío simplemente pero y me siento afuera porque leo porque conozco el mito de Buenos Aires como un lector como un lector provinciano ¿no? y el mito de Nueva York es tan fuerte las imágenes dominantes de Nueva York son tan fuertes que no te queda nada que hacer que que mirar ¿no es cierto? entonces vas a los entonces tenés tu mapa de Nueva York y esa es la ciudad y esa es la ciudad que en la cual sos un poco un espectador yo en todo caso era un poco un espectador la pandemia me sirvió para atravesar al menos parcialmente el mito ¿no? la imagen la imagen canónica las imágenes canónicas sea luminosas sea oscuras de Nueva York y encontrar un Nueva York que me parecía mío y descubrir Nueva York ahora podemos hablar de esto porque vos mencionaste el gran Gatsby y Robert Moses ¿no? Robert Moses es el gran urbanista de Nueva York y Robert Moses que construyó todo el sistema de circulación en Nueva York las autopistas una gran cantidad de projects parques playas ¿no? cantidad de Robert Moses que hizo eso entre los años 20 30 y 40 y 50 un poco decía que los novelistas no entienden Nueva York que los novelistas no conocen Nueva York porque los novelistas conocen tal bar tal fragmento de Nueva York tal barrio tal cosa tal otra pero que no conocen el sistema Nueva York ¿no? y yo creo que tiene razón en general pero no respecto al gran Gatsby a mí el gran Gatsby me parece la gran novela de Nueva York como totalidad ¿no? y como ese paso con ese centro exacto como espacio de circulación el gran Gatsby sucede entre las las casonas las casonas de la aristocracia donde también fui durante la pandemia eso cuenta un poquito por favor ¿qué parte? y toda esa experiencia este alucinógena muy increíble bueno yo me contagié ¿vos viste Mad Men? no sabes que no porque hay un momento en la serie Mad Men que hay algo muy parecido a lo que vos contás pero bueno un par de décadas antes pero contá un poquito bueno no yo me contagié en la la peste yendo a una sesión de una sesión de ayahuasca de ayahuasca para gente que no quiere vomitar si querías contar perdón supuestamente no si lo cuento en el libro así que no tengo no tengo perdón excepto que ya saben que no se van a sorprender cuando lo vean pero bueno él a una a una casona en el en las afueras de Nueva York donde un una un matrimonio donde de quiroprácticos así así lo que llaman ceremonias cada quince días una vez por mes donde administraban algo planta alguna típicamente cápsulas o cosas de chocolate no sé entonces que ibas ahí a las siete ocho tomabas eso y supuestamente alucinabas toda la noche y a la mañana siguiente todos nos reuníamos los treinta que seríamos en lo que llamaban una sesión de integración donde todo el mundo cuenta lo que descubrió y yo no descubrí nada no me hizo nada me daban me daban me daban más y más y más y no me hacía absolutamente nada hasta el punto que se empezaron a enfurecer los chamanes conmigo y y ¿para cuándo? pero igual me tuve como tenía me habían me habían quitado el teléfono antes de entrar así que no me podía ir no podía no podía llamar un Uber nada claro yo me quería ir porque todo me parecía un desastre y y aparte tenía que dormir en una colchoneta en una especie de de estudio de yoga con otras treinta personas bueno pasé toda esa noche con la gente alucinando tosiendo ¿no? todo así y dos semanas puntuales después estaba en la cama y sin haber averiguado nada sobre mí mismo excepto que tengo una resistencia enorme a la ayahuaca y por otro lado ahí era vos decís o me lo contaste no sé de los primeros lugares donde hubo contagios en esas son un horror todo mal pero ahí efectivamente se me cruzó en determinado momento por la por la mente aunque después lo amplifiqué y todo esto una visita que había hecho a la aquel barrio del Gran Gatsby que es que existe y que es una maravilla de mansiones de mansiones muy extravagantes de fines del 19 principios del 20 hiciste el recorrido sí y luego sucedió que como Graciela lo mencionó el Gran Gatsby sucede entre ese lugar y Harlem que en la que en la novela es el lugar de la sexualidad de la modernidad de la mezcla de razas no sé porque algo que no todavía no no que ahora que somos más tal vez más sensibles a las cuestiones de raza a lo que solíamos en el Gran Gatsby eso es central la aristocracia de Long Island es una aristocracia abiertamente racista sí y Harlem es el polo ¿no? y entre y efectivamente si vas desde desde allí desde donde están las casonas del Gran Gatsby a Harlem la exacta mitad del camino es el lugar donde era la quema en tiempos de de Fitzgerald y donde ahora estaba el barrio con más enfermos y más muertos y ¿no? Astoria digo sí a Jackson Heights que por supuesto Robert Moses le pasó por encima y lo transformó en y convirtió en un parque en un parque en un enorme parque en un enorme parque en un enorme parque en un enorme parque era como negado a la fotografía casi como si odiara la fotografía y y bueno cuando y por por esa razón no sé sacar fotografías pero como el teléfono resuelve todos los problemas técnicos cuando salí empecé a caminar a sacar algunas fotos pero pero esto se fue volviendo cada vez más compulsivo la foto y cada vez más mi experiencia la caminata era era la de ver las cosas al mismo tiempo allí afuera y en la pantalla ¿no? de modo que de alguna manera la realidad empezaba instantáneamente a transformarse ¿no? en en esta imagen que luego procesaba de una manera muy simple en con un en dos programas de edición pero porque lo tenía para hacer en blanco en blanco y negro por razones en parte prácticas porque es imposible publicar un libro y reproducir pero tienen todas una especie de tono muy muy acorde a la alucinación del libro y el y el tono de la foto que es un poco quemado fue buscado y una vez que encontré una una vez que encontré una imagen la estandarice y después todo fue todo fue edité todo de la misma todas las imágenes de la misma manera bueno antes de preguntarte por el tercer volumen me gustaría también que cuentes un poco lo que está invisibilizado como lo describí en el libro que es cómo trabajaste con ese impresionante caudal de información histórica de Robert Mouses y te digo mi experiencia leyendo el libro era que conozco bastante bien yo por supuesto que conozco 20% pero cuando vos pasabas por la isla de Roosevelt por ejemplo que no mucha gente conozca yo decía yo lo conozco o Industry City bueno lugares como fuera del pero bueno cada uno de esos lugares te lleva a recomponer o la historia de un monumento o el naufragio aquel donde murieron tantos niños o la historia de Robert Mouses cómo trabajaste después para digamos darle fluidez a la experiencia a lo que sucedía durante la caminata y al trabajo de investigación el secreto del libro queremos es que no lo sé yo tampoco no sé cómo lo escribí no sé si podría si me dijeras hoy volví a escribir no sé cómo lo escribí no lo sé lo hizo fue muy rápido fue muy rápido hay que decir que una particularidad de este libro probablemente un motivo por el cual para mí es importante es que la la experiencia de esos días fue una experiencia de desaparición del mundo me costaba imaginar en esos días publicar un libro que hubiera lectores lo cual me generó por un lado una cierta libertad porque con toda honestidad el libro salió muy rápido porque le mandé el manuscrito a Jorge Carrión un amigo común y él quiso sacarlo inmediatamente en la colección que dirige en Galaxia Gutenberg pero es un libro que en el proceso de escribirlo lo que estaba lo que estaba presente para mí era qué beneficio iba a obtener yo del trabajo que estaba haciendo no no fue un libro escrito para publicar inicialmente por supuesto que habiendo publicado y todo esto pensaba que tal vez sí pero pero no tuve la sensación que tengo casi siempre de que hay lectores no tenía la sensación de que hubiera lectores es un libro que en el momento lo sentía como como algo que podía hacer y hacer y dejarlo ¿no? La la acumulación de información tuvo que ver con con la experiencia de descubrimiento de la ciudad verdaderamente ¿no? no 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 fue algo planificado pensado fue digamos la curiosidad la curiosidad quería saber qué había pasado por qué las cosas por qué por qué esto está allá y no allá ¿no? por qué ¿no? de modo que que es eso tiene muy sí es cierto que el libro tiene muchísima información y eso me han dicho pero yo no lo no lo no recuerdo el proceso como un proceso marcado por el esfuerzo vamos a decir claro sino sino como algo como algo que estaba haciendo porque quería hacerlo y porque bueno eso eso se traduce en esa fluidez de la que yo hablaba donde parece realmente que vos vas colando la historia mientras caminas ¿no? como que vas es que esto es cierto a partir de cierto momento empecé a caminar a caminar con de una manera anárquica pero 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 rápidamente rápidamente empecé a tejer una historia pero pero no yo generalmente me tomo muchísimo más tiempo para escribir y entonces y entonces si las fases de lectura de escritura y todo esto están más más distinguidas que acá en que iba leyendo y escribiendo al mismo tiempo y Reinaldo ¿cómo avanza? contá un poco la idea de una trilogía sobre los Estados Unidos ¿por qué una trilogía sobre los Estados Unidos? perdón quiero preguntar ¿hasta qué hora? bueno bueno el sí el libro anterior a Atlas del Eclipse es un libro que se llama Los hombres de Rusia es una novela sobre la extrema derecha americana es algo así sobre la versión americana de la banda de los copitos yo no lo sabía entonces por cuando lo escribí por supuesto pero lo sé ahora bueno tenés una posibilidad para el tercer tomo y ese fue fue un libro sobre el ascenso de Trump y fue un libro también escrito un poco bajo la conmoción de la elección de Trump el el de la cual perdón te voy a interrumpir doy fe porque vimos junto con con Sergio Cheyfe y Graciela Montaldo en tu casa el último debate de Trump y todos estaban convencidos de que nunca podía ganar Trump había una pequeña duda o sea que esa conmoción fue fue real fue real y entonces ese es un libro sobre la sobre la derecha americana es una genealogía de la derecha es una es una novela pero también es una genealogía de la derecha de la derecha de la alt-right americana que es una formación muy peculiar ¿no es cierto? podemos decir fallista pero eso dice una parte es un fenómeno particular pero en el caso de Estados Unidos con una fuerte influencia concreta de los pensadores fascistas italianos ¿no? el de modo exacto y el Atlas del Eclipse es un poco al mismo tiempo el ocaso el colapso el colapso de la presidencia de la presidencia Trump que se cierra exactamente el libro se cierra con la muerte de George Floyd no porque tenga algo particular que ver con la pandemia pero porque eso desató unas marchas espontáneas en las cuales la gente salió afuera y nunca volvía a entrar es decir en Nueva York ese fue el final de la pandemia fue así un día un día terminó la pandemia como un día había empezado otro día terminó también por supuesto ya se estaba muriendo menos gente ¿no? pero 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 quería inicialmente escribir un tercer volumen donde donde contar una genealogía de la izquierda americana ¿no? de alguna manera ¿no? y la izquierda la izquierda la izquierda americana en su versión actual en parte parte de la izquierda global en su versión actual que asocia motivos de la izquierda tradicional ¿no? y colonialismo etcétera con con cuestiones de raza y de género y y ecología y todo esto todo este complejo de imágenes ideas narraciones etcétera tiene su origen creo yo en un momento específico San Francisco a finales de los 60 ¿no? los elementos están en otros lugares pero también pero San Francisco a finales de los 60 es donde todas estas líneas ecologismo feminismo comida natural conservación ¿no? donde todo esto se compone en una en un conjunto que que me parece que es de una de una de una que ha crecido y que y que es y que es y que es una del mismo modo que la izquierda que la derecha americana es una y global hoy la extrema derecha global hoy es una formación particular la izquierda global hoy también es una formación particular diferenciada y y también yo hay que decir tengo que decir que hoy todos hablamos de la de la muchas veces de la pérdida de la hegemonía americana yo creo que Estados Unidos hoy está en la culminación de su influencia global porque no sólo se expresa como influencia en la derecha sino en la izquierda la izquierda global es tiene una fuerte marca americana de manera que el tercer volumen quiere abordar eso es la costa oeste pero al mismo tiempo eso me hizo notar que los hombres de Rusia es el libro de la Florida los Atlas el eclipse es el libro de New York y el próximo libro va a ser el libro de California va a ser el libro de California pero no sé qué resultará de esto también para mí pienso algo en particular que se lo dije en España un poco los apurones y después no sabía si arrepentirme o no que es que los hombres de Rusia es el infierno este es el purgatorio y el tercer libro debería ser el paraíso como corresponde en California como corresponde en California ¿quieren hacer alguna pregunta? está muy bien que Graciela también haya mencionado el eclipse el eclipse es el eclipse no es la noche ¿no? sino y el eclipse una de mis experiencias más más fuertes en los últimos años fue ver el eclipse en Nueva York la luz una luz completamente diferente a la que alguna vez hubiera visto una luz que tenía algo de tormenta eléctrica algo de noche ¿no? de modo que las dos palabras atlas y eclipse estuvieron allí chocando con otras hasta que todas las variantes terminaron en en esto y si es una si quería emplear la palabra atlas es en parte porque porque es un poco una guía de Nueva York ¿no? es una guía alternativa es un mapa alternativo de Nueva York la psicogeografía tiene y los situacionistas construyen mapas me alegro que hayas mencionado eso también aunque se usa la palabra que psicogeografías se habla de sí no se usaba en mi época no vino después sí de modo que y el eclipse es la condición en la que estábamos ¿no? y quiero decir que si si es si hay que decir el eclipse no es la noche porque el eclipse ilumina de una manera de otra manera Reinaldo y California para seguir con eso así como aquí apareció Pou y el Gran Gatsby ya ves que hay algunas lecturas porque cuando hacías el recuento de de todo lo que trae la costa oeste pensaba en la Big Generation ¿hay alguna lectura que ahí atraviese personalmente para vos? no no hay no no hay un autor tal como como Pou en este caso si hay muchísimas lecturas sobre sobre esos años y también hay probablemente haya probablemente pero no lo sé honestamente no lo sé haya probablemente una referencia a ciertos grupos relativamente menos 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 sonados que otros en la escena californiana de los 60 en la escena de San Francisco vamos a decir de los 60 que son la troupe de Mimos de San Francisco una una compañía de teatro que hacía comedia del arte en espacios públicos pasando la pero con tremenda seriedad y que hicieron una de las obras realmente importantes de los años 60 en en Estados Unidos que era una obra que se llamaba es difícil traducirlo A Minstrel Show en los en el siglo XIX se formó en los en los Estados Unidos un género que era el Minstrel Show que era gente pintada de negro ¿no? en blackface y haciendo monerías ¿no? entonces era la vida de los negros vamos a decir ¿no es cierto? y la monería de los negros una obviamente un género abiertamente racista etcétera ¿no? pero que dejó enormes influencias en cosas en algo por ejemplo en los hermanos Marx y en y el la trupe de mismos de San Francisco adoptó el Minstrel Show para hacer una obra que se llamaba nuevamente a Minstrel Show los derechos civiles en una en una en un barril y era una 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 obra de la cual hay algunos fragmentos filmados pero extremadamente problemática eran seis actores tres negros y tres blancos todos pintados de negro todos pintados en black face de modo que era imposible y con los actores blancos habiendo entrenado para ¿no? de modo que el público tenía que digamos no podía no intentar decir cuál era el negro verdadero y cuál era el falso y y y y es una es un es un trabajo salvaje verdaderamente que hoy no se podría hacer digo porque era de una es de una de una de un nivel de de histeria en el en el en el en el en el en el estereotipo y el estereotipo el estereotipo llevado al extremo muy influenciado por el teatro de la crueldad de Arturo de ese grupo emergió un otro grupo llamado los diggers que hacían eh trabajo trabajo en la calle y e e e e e intentaban construir una contra utopía de de la gratuidad ¿no? eh pero bueno articular esto todavía todavía falta algún tiempo pero pero alrededor de de estos fenómenos es un momento formativo lo que hoy está completamente formado como como cultura izquierda vamos a decir en ese momento está en San Francisco en en proceso de formación y en un proceso de formación complejo que donde 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 los donde lo que conocemos como los años 60 se hunde en los años 50 eh bueno no sé eh pero todavía no sabés todavía no sé ¿y recorriste San Francisco caminando o no? no no porque sucede en parte en San Francisco pero recorrí San Francisco caminando pero también recorrí no caminando el desierto de Sonora el sur de California los bosques de secoyas en el norte de California porque la historia nebulosa que que tengo en la cabeza sucede sucede todavía más en estos lugares que en San Francisco pero de todo esto puede no quedar nada porque lo otro que me sucedió comenzando con con Atlas del Eclipse es que me volví un fotógrafo obsesivo y de nada todo y no saco no saco fotos así no llevo una cámara ni saco fotos nada con el mayor parte del tiempo me comporto como yo era antes negado pero y eso tiene una relación con con Warhol también claro un poco la lectura que vos haces de la fotografía de Warhol exacto porque Warhol en los años 70 que son un poco menos conocidos de los 60 tomaba fotografías con cámaras de consumo en automático y continuamente yo lo que lo que hago es que voy a un determinado lugar sea en Nueva York sean otros y voy solo pongamos al desierto un guía o alguien que me lleve para acá y estoy constantemente tomando fotos y mi experiencia del lugar es una experiencia del lugar en pantalla de alguna manera y es una experiencia muy intensa tengo que decir que la intensidad de la experiencia de la fotografía se está poniendo en duda a los otros componentes del proyecto pero así que no no sé qué resultará bien no quiero traer spoilers de la de la eclipse pero pero hay como una pulsión de llegar a ese lugar la isla de Hart al que no se podía llegar contanos un poco de eso probablemente el momento un momento de quiebre en la pandemia en Nueva York el problema no era en Nueva York no eran solamente los hospitales sino que no había donde enterrar a la gente no había quien enterrar a la gente no había no había modo de cremar a toda la gente que había que cremar porque algo que noté que me di cuenta bueno que no están es como hasta qué punto el el entierro del cuerpo va desapareciendo casi por completo los cementerios de viejo estilo están son son como museos ahora en Nueva York la gente se crema ahora algo que hasta hace no mucho cremarse era un un poco sacrílego y es como que la la clase media global y la clase baja de todo el mundo de repente en el curso de las décadas se ha instalado la cremación como modo normal de 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 disponer de los cadáveres pero pero los los hornos crematorios habían colapsado no están hechos para funcionar 24 horas al día y de modo que la municipalidad recurrió a un lugar que se llama la isla de Hart que es un islote pequeño en el borde mismo de 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 Manhattan justo enfrente del otro lado está la mansión de Gatsby en el en el en el en el libro y y empezó entonces empezó a se empezaron a enterrar gente transitoria la municipalidad empezó a enterrar gente transitoriamente ahí por la universidad tampoco había suficientes camiones entonces la gente y los camiones estaban hechos los camiones frigoríficos para mantener durante un par de semanas entonces empezó la municipalidad a enterrar a enterrar gente y eso generó un tremendo una tremenda un tremendo shock colectivo a esta isla no se puede llegar porque es una isla es un islote que no tiene comunicación con con el resto y que solamente se puede visitar una vez por mes si hay alguien puede certificar que hay alguien algún deudo enterrado ahí y tampoco se puede caminar porque está súper contaminado el lugar y hay un millón de muertos enterrados ahí y efectivamente los huesos se caen la orilla se erosiona y los huesos flotan en la agua una isla de huesos una isla de huesos efectivamente pero es posible verlo del punto más cercano para verlo es un cementerio también en otra islita que está enfrente una isla muy poco conocida que se llama la isla de la ciudad y yo empecé a peregrinar allí a la isla de la ciudad a ese cementerio y a ver desde la distancia no me alegro la isla la isla de Hart que tiene algo muy misterioso porque allí hubo una prisión allí hubo hospital para tuberculosos hospicios así que están los edificios semiderruidos en el horizonte y entre esos edificios se están las tumbas yo le contaba a Reinaldo le preguntaba por un video que se mostró en la Bienal de la Whitney del cual se habló mucho de una artista cubano-americana creo que es Coco Fusco que es precisamente sobre la isla de Hart que ya tampoco pudo acceder y entonces está firmado con drones y desde esa visión cenital del drone la isla se ve como un lugar hermoso todo cubierto de pasto ¿será ahora? porque durante la pandemia la pandemia no no estaba porque era principio de la primavera no era un no sé porque ella va con un bote tiene unas flores y bueno se lo me cuenta Reinaldo que no vio el video pero cuando lo vi era imposible no pensar en el final de atrás del eclipse y algo que realmente era muy conmovedor y había cierta cierto juego también de oxímoron entre un millón de muertos y esa visión idílica y tirar flores desde un bote y todo pero pero bueno no quiero anticipar pero el final me imagino que eso debe ser debe ser también un trabajo que puede realizarse una vez que todo ha pasado yo creo que en el momento de las pandemias era impensable algo así porque simplemente si necesitas cierta distancia bueno tiene un poema de pavés claro porque en el momento cuando yo iba allí todavía todavía se estaba enterrando gente lo entierran los presidiarios porque pertenece al servicio penitenciario los presidiarios bueno no querían enterrarlos ahí entonces no querían enterrarlos porque los muertos eran contagiosos entonces había contra la universidad había contratado una empresa de jardinería que traía a los a los empleados vestidos con unos trajes de buzo así que con todo eso hacer algo era efectivamente muy crudo muy crudo en ese momento Reinaldo y ahora en la experiencia de la ciudad ¿qué te pasó con todo esto? yo me aburro en la ciudad que está todo el mundo ahí afuera no me gusta más nada ya está ya fue ya fue de verdad hay un efecto un poco de que bueno ya la conozco y la otra era más interesante por otra vez sí no quisiera volver a ella pero bueno no 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 pero lo que quiero decir es que ahora todavía voy a mis viejos barrios del conurbano de los días del COVID pero pero fue un momento fue un momento fue un momento fue un momento fue un privilegio digo además de ser un horror para mí personalmente fue una una experiencia de la ciudad que nunca volveré que nunca volveré a tener y que fue reveladora de la ciudad ¿no? para mí que para mí me revoló una ciudad bueno el libro tiene eso también ¿no? de la excepcionalidad que nosotros ya creo que olvidamos ¿no? olvidamos muy pronto ya también sí pero es un momento extraordinariamente excepcional o sea ese libro solo se puede escribir en ese momento absolutamente esa ciudad no debe haber vivido algo así nunca y y es cierto que por eso te pregunto cómo cómo vivís ahora la ciudad porque aquí también pasa para mí la ciudad es otra digamos no me acuerdo de cómo era venir acá ahora hace no sé tres años que no venía y sin embargo está esa sensación de que ya pasó ya pasé está la sensación de que ya pasó volvieron los turistas eso era lo que no había en Nueva York también los primeros días cuando abrió el Metropolitan estaba yo sol también era esta sensación de un don ¿no? de una soledad soledad en estos espacios que siempre había experimentado llenos de gente un don digo un horror y tal vez no habría que decir eso ¿no? pero pero también un también un don ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? sí no justo en el 11 de septiembre yo estaba viviendo yo viví durante cuatro años en Filadelfia justo esos años fueron 2001 fue uno de esos años no 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 lo podría haber no lo podría haber no lo podría haber escrito no lo podría haber escrito no creo que lo pudiera haber escrito antes de ahora por por muchas razones entre otras cosas porque yo soy alguien que está muy bien integrado a la ciudad yo estoy casado con una mujer americana tengo un hijo americano que va a una escuela americana hablo inglés todo el día ¿no? estoy muy bien muy bien integrado no no es mi ciudad de 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 todos los días y al mismo tiempo la pandemia me dio esta sensación es todo mentira es todo mentira ahí te salió el sudaca claro pero yo creo que puedo decir es todo mentira cuando no sospechaba que me decir es todo mentira tenía que ver con que con una incapacidad de integrarme en la ciudad y todo esto ¿no? no creo que pudiera haberlo escrito en otro momento no podría escribirlo ahora en parte el texto y y y y y y y capturar hasta donde es posible el tono emocional de esos días hoy no podría recuperar ese tono emocional podría acordarme los hechos podría reconstruirlo pero pero no pero sería otro libro completamente diferente yo te diría que lo que lo que queda es cansancio con cansancio respecto a ciertas cosas y y este es el otro asunto respecto al libro que viene una de ellas es el enorme cansancio de la política enorme enorme cansancio porque como dijo Graciela este es un libro escrito con la política continuamente ¿no? eso hartazgo tal vez no no tengo la impresión que rabia pero cansancio deseo pasar a otra cosa al paraíso bueno gente bueno gracias por venir los que no lo leyeron los que no lo leyeron salgan corriendo ahora el libro de Reinaldo porque no es porque es mi amigo es extraordinario no no no